Música Muy buenas a todos Si que os he asustado Os he asustado Porque no estabais atentos Porque Porque estabais mas bien en plan ¿Va a decir algo? A lo mejor esta en un sonido Y no No Como obviamente Pues bueno Vamos con ello Eh Mmm Entonces ¿Qué es lo que esta pasando con este caso? Estoy un poco perdida Eh Bueno esto veamos Es una muy buena pregunta La víctima El inspector Goodman Murió apuñalado el día 21 Bueno a las 17 horas Osea Sabemos la hora por lo menos En el aparcamiento de la oficina de fiscal Y en la sala de pruebas Del departamento de policia Osea que la víctima Fue asesinada en dos sitios al mismo tiempo Lo cual es perfectamente imposible Totalmente imposible Venga no se si te das cuenta Como que y en la sala de pruebas La oficina de fiscal y el departamento de policia Están a media hora en coche Bueno eso es lo que vamos a descubrir O al menos intentarlo Mmm Muy bien Adelante Vale de que este en buen humor Aunque no creo que vaya a ser de gran ayuda No estoy tan seguro señor Wright Eh ¿Importaría venir conmigo? Y os mostraré que estas Gruesas gafas de pasta No son meramente decorativas Adelante La ciencia nos espera Eh Antes me llevas Vale Aparcamento Espérate Joder Que tengo un montón de cosas aquí Me están estorbando ¿Sabes? Creo que no deberíamos preocuparnos Por asesinato del departamento de policia Ni siquiera encontraron un cadáver ¿A quien le importa? A mi Bueno Fue nuestra víctima La que fue asesinada del departamento de policia también ahí Supuestamente Mi hermana jamás haría algo así Lo sé Ese barril de aceite Estaba vacío El barril de aceite que tiró la fiscal general de una patada Estaba a rebosar de agua Mi hermana borrando pruebas del lugar del crimen Nunca Aunque dice que no se va muy bien Emma quiere mucho a su hermana No es Eso en absoluto Es solo que Las dos somos profesionales en lo nuestro Y confío en ella Ya Eso hermana Dantes palabras Pero no estudiante de bachillerato Bueno Hubiera manchas de sangre o no El agua del barril de aceite se lo llevo todo Je 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 No desprecie el poder de la investigación científica señor Bright Ah ¿Por qué sonríe así? Esta aceptación exige una cosa Que es El líquido de pruebas luminol ¿Luminol? Para que me ilumine la vida Ah, 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 ah Qué bueno el chiste No sé si sabe que la sangre es bastante pegajosa No se va simplemente con agua Eso es cierto Eso es lo que iba a decir yo La sangre no se quita con facilidad Y dirás ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué leo cosas? No me he matado a nadie, eh Voy a investigarme Pero la policía ya habrá hecho esas pruebas, ¿no? No confíes jamás en los ojos de los demás señor Bright Inténtenlo Vale ¿Yo? ¿Por qué yo? Hazlo tú que eres científica Yo soy menor Ni siquiera puedo beber alcohol Bueno, eso... O sea, de por sí en general No deberías haber hecho este producto Para empezar por el hecho de que eres menor Y hacer productos químicos Necesitas un permiso Estamos buscando rastros de sangre con ese producto No bebiéndonoslo Tome, mire Le prestaré estas capas Oh... ¿Lleva un par de sobra? Wow Para buscar rastros de sangre basta con aplicar luminol Así ¿Lo veis? Pulse enter para vaporizar el producto Vale Muy bien Vamos a buscar rastros de sangre No sé Mira, ahí hay algunas Puedo ver como brillan sus ojos detrás de las gafas ¿Esto es una mancha de sangre? Es tan... Emma, estás temblando Es que es la primera vez que veo sangre de verdad Investigación científica de nación Bueno... Vale... Sabemos con certeza que esto es un rastro de sangre Pero... No hay nada... Que le parezca raro científicamente hablando, claro Hmm... Parece poca La cantidad de sangre La cantidad de sangre El asesino y inspector Goodman pelearon... Bueno... Sí, el asesino y inspector Goodman pelearon aquí, ¿no? No creo que debería haber un poco más sangre Estoy totalmente de acuerdo Quiero decir... Que... Fíjese en toda la sangre del zapato de la víctima Qué raro Si forcejearon aquí Debería haber mucha más sangre Hmm... Señor Wright Fíjese en... Cómo señalo la posición de los rastros de sangre en el plano ¿Ve? Yo también puedo ser útil, ¿verdad? Bueno, sí, es bastante útil Tus datos son de gran utilidad, sí Estoy ahorrando ahí mi paga para comprar esto Ah, que lo compraste Dice yo No estamos seguros de que la policía vaya a revelar todas las pruebas en el juicio A veces se olvidan mencionar pruebas que no encajan con lo que ellos quieren demostrar Pero nosotros vamos a sacar a luz del día todas esas pruebas ocultas Pero eso no tiene mucho sentido, que en fin Estamos haciendo aquí detectives cuando el trabajo de detectives es la policía Y en realidad parece que la policía está compinchada Concientemente muchas veces los fiscales para absolutamente culpabilizar absolutamente a todos Eso quiere decir que todas las personas que han sido encerradas X o por Y, ya sean por Xbox, posiblemente la mayoría No todas, absolutamente Sean posiblemente posibles Inocentes Quiere decir, eres inocente hasta que se muestre lo contrario No al revés Si Ahora que vamos a... Si parece que estamos investigando un Grimmel de verdad, eh Esto de iluminado va a resultar bastante útil No, si, creo que va a ser muy útil Ja Me pregunto como reaccionaría ese fluido suyo a mi famosa Delicaja 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 Será Delicada Que chiste Señora Star Solo se fijan de sus propios ojos, eh No lo están haciendo nada mal ustedes dos En plan, científicamente hablando Esta Delicaja de ayer es un obsequio de la casa Lo siento, pero con esa presentación no se me hace la boca agua, precisamente ¿Cómo estás, señorita... señora Star? El juicio de... bueno, hoy, ayer, no sé Hoy me puso entre la espada y la pared Eh, no tengo ninguna espada, señorita Star Mis disculpas, igual No, 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 no se preocupe, fue culpa mía ¿Por mentir? Oh, ya lo sabemos Presencié todo desde esa sala de seguridad allí Pero tenía miedo que no... Suena a ser muy convincente, ya sabe O... bueno, ayer No sé qué convincente tiene que ser, si dices la verdad Lo convincente es básicamente de que es la verdad No había acabado antes Me equivoqué al pensarlo, lo siento Lo siento y mintió en el estrado, eso es imperdonable e ilegal Jovencita, no olvides de lo que realmente importa Aunque lo vieras desde otro lugar, doy lo que vi Vi al fiscal jefe a apuñalar a un hombre a Sangrefía Ese testimonio sigue en pie Ah Lo juro por mi honor, inspectora Ella ha apuñalado a Goodman Hmm... Sé que esta foto tiene algo importante que decirnos, pero qué Cuéntenos, señor inspectora ¿Así que usted fue inspectora de policía, señor Star? Sí, fue hace mucho tiempo Bueno, hace dos años Incluso los kirchneres más duros cuando se enfrentaban a mí Confesaban o algo así Los copian todo, pues eso, confesaban Los copian todo Confesaban Cantaban como gilgueros ¿Sabe? A unas veces puedo parecer un demonio, aunque también puedo ser un ángel Ya sabes, para danger No me cabe la menor duda No me cabe la menor duda Haría el juego con su nombre Y a Tarsia me dedicaba a arrancar confesiones a los malhechores En poco tiempo me batizaron como La reina de la antraganta y viendo Ah, por eso es que esa antraganta Aunque es un mal nombre la verdad Oh, y yo que pensaba que era porque alguien se había intoxicado con sus comidas Y le dejaron marcharse, la despidieron Como dije antes, nací para ser inspectora Y si esos fiscales pomposos no me hubieran echado, seguiría haciéndolo Todas estas dos causas de ese caso Incidente SL9 ¿SL9? Un momento, se refiere... A lo mejor hay que presentarle el cuchillo O este ¿Qué opina de esto? SL9 sobre esta navaja Y sobre esa nota Guzman Guzman fue el inspector a cargo de ese caso ¿En serio? Esa navaja fue una prueba de ese caso, el arma del crimen Debía haber sido trasladada el mismo día en que Guzman fue asesinado Tal y como sospechaba El incidente de SL9 todavía no ha terminado ¿Por qué si no hay dos casos seguidos? O dos que están vinculados ¿Podría contarnos algo más sobre el incidente de SL9? No se puede Aquí no aparece el SL9 No, esto es lo mismo Ya, esto es lo mismo Yo tuve una de esas hasta hace dos años Vale, ya es el departamento de policía Bueno, tiene sentido Todavía era la reina de la Traganda Miendo, ¿no? No estamos ese carne aquí en el aparcamiento Bueno, no hay ninguna duda Está claro que pertenecía a Goodman Pero es el mismo carne que el del hombre que se posicionó en el departamento de policía Eso es imposible Me encantaría poder estar tan seguro A ver, a lo mejor ahora No, no tengo ni idea ¿Qué opinas de chismes fiscales? ¿Usted? Sí Dijo que quería un poco de té caliente ¿Verdad? No La verdad es que seguramente ha dejado las hojas de fusión bastante rato Esto no es importante Bueno A lo mejor ahora foto del crimen Si yo pienso bien Si yo pienso bien, yo podría haber hecho esta foto desde el post de vigilancia Pero incluso yo a veces me aturo yo Entonces fue directo a la cena del crimen Trepe por la valla de Metallica para intentar impedir el asesinato Fue entonces cuando hice la foto, sí En otras palabras 5 minutos después del crimen Esos 5 minutos son El gran problema El objeto de mi testimonio, ¿puedo así decirlo? El problema no son los 5 minutos, señora Star El problema es que mintió Escuche, jovencita Mi testimonio ha sido opiado en el pasado Y no estaba dispuesta a que volviera a ocurrir Como aquella vez ¿Aquella vez? A lo mejor ahora puedo... Ahora En DSL9 Fue entonces cuando oscurí la verdad No somos nada para ellos Somos desechables ¿En qué sentido? ¿Desechables? Hace dos años fue el caso más importante en el que he trabajado La policía y los fiscales buscaban desesperadamente pruebas concluyentes Entonces no se resolvió Al contrario Se resolvió limpiamente El criminal fue detenido Y ejecutado ¿Ejecutado? Sí, el criminal tuvo su merecido Hay que darle más vueltas El único problema fue que Nunca se encontraron pruebas concluyentes Ni una sola ¿Cómo? Pero el criminal fue ejecutado, ¿no? Pruebas de cierto tipo Pruebas falsas ¿Qué? ¿Quiere decir que ejecutaron a alguien Basándose en las pruebas falsas? Lo mejor de todo Ocurrió meses después del proceso Se tomaron medidas contra todos los inspectores que participaron en el caso Algunos fueron degradados o simples agentes Otros se quedaron en la calle ¿Y usted fue una de ellas? Yo... Y otra persona más que conocen bastante bien Un momento ¿Será el agente Marshal? Exacto El agente Jack Marshal Se ocupaba de la seguridad en el departamento de policía, ¿verdad? ¿Qué pasa con el agente Marshal? Mientras fuimos inspectores profesionales Estudiamos ese caso en profundidad Jack estaba especialmente involucrado Y luego todo terminó Y fue degradado Sin embargo Él no ha olvidado Ni yo tampoco No han olvidado el incidente de Selenove Hay algo oculto en ese caso Y eso es lo que queremos sacar a la luz Y... Ninguno de esos burócratas Podrán impedirlo Un momento Esos almuerzos que vende Solo hay un motivo para que yo venga Venga a vender almuerzos a esta Maldita oficina Vengo para ver a mis viejos amigos A mis novios que me ayuden Con la investigación Dos viejos novios de la señora Star ¿Pero cuántos tendrá? Justo cuando los inspectores a cargo del caso desaparecen Encontramos una prueba Tiene que haber una conexión Entonces, novato ¿Tengo que hacerla yo? ¿Qué pasa? Parece que se está tomando esta investigación Muy en serio Sí Lo suficiente ¿Entonces se iría a coger esto? ¿Un emparadado? ¿Un combinado de chuleta? Conozco a ciertos tipos Que podría ayudarle Si lo tienda con esa delicia Ah Ok Pone a la gente Marshal Se me vuelve un moro Ok Señora Star La gente Marshal Es su Es Es usted Su ¿Sale juntos? ¿Por qué quieres saberlo? Solo me preguntaba ¿Qué le habría pasado? Antes Cuando ayudaba A mi hermana Con algunos casos Era tan amable Llevaba tan bien Con mi hermana Que yo tenía celos Y también solía ser Muy amable conmigo Por aquel entonces Debe referirse A cuando Marcelo El inspector Pero ahora Es tan frío Jake y yo Solo colaboramos En esta investigación Hemos pasado página Por así decirlo Nada más que eso Ya veo Gracias En general Jake Marshal Ok Creo que no habrá No sé si habrá Más que presentarla A esta niña Quiere decir Porque quiere hablar No creo que tengamos Nada más que hablar Con ella Del SL9 O yo que sé que Creo que aquí Le enseñamos Todas las pruebas A lo mejor De la autopsia Podría ser Mucha Usted Ah no Del T Del T No quiero hablar De la comida ¿Se adoran a Jake Está ahí como El Speed ¿Verdad? ¿Ustedes se agenden Más a ustedes? ¿Son ustedes Alguien juntos? Jake y yo Solo colaboramos En la investigación Eso es todo Hemos pasado la página Gracias Vale Pues no Creo que no Pues vámonos A la entrada Supongo Entrada Hoy Hay incluso Más barullo Que ayer Los inspectores Están tan acelerados Que casi nunca Se les ve la cara Es lógico Un inspector Fue asesino En su propio departamento Entonces Las pruebas Es una de las cenas Del crimen Según el folleto Que nos dieron En recepción Está aquí Es como un niño En un parque De atracciones Oh Una escena de crimen Real Echemos un vistazo ¿Quién ha decorado Este lugar? Es bastante Excéntrico Me hago una idea De quién La ha decorado Aquí hay una cuerda De vaquero Un whisky Un Ron Un sombrero De vaquero De forma de vaca Un No sé No sé Cómo se llamaban Estos Según el folleto Este se puede Vigilancia De la sala De pruebas Y toda la sesopuerta Está la sala De pruebas Y la escena De crimen Pues eso parece O O Ocurre algo Estos gastos Son tan espinosos Tan imponentes No me dejan Concentrarme Si no soporta Los gastos Que no vaya El desierto Pero entonces Si esto es Un puesto de vigilancia ¿Dónde sea el guardia? Tengo la impresión De que ya sé Quien es el guardia Si verá Vamos a examinar Esto A ver Cómo se llamaba Esto Hay un uniforme Guardia de seguridad Colgado ahí Claramente parece Más un disfraz Que un uniforme Una charla De cuero Y un pantalón De cuero ¿Cómo se llamaba Eso? Un Panchi Un punchi Un pochi Ya sé Un champi No A lo mejor No era eso Es un pocho Pero creo que Me voy a guardar La información Por el momento A eso Poncho Un punchi Me hablo Un ordenador Parece que Estas pantallas Mostran las cámaras De la sala de pruebas Hay una luz Que parparea Debajo del monitor Pone grabando Pensó que Podríamos usar Este ordenador Para saber Quien entró Y salió De aquí ¿Verdad? El whisking El vodka El sombrero Caramba Que cantidad De espinas Debe ser Auténtico Creo que Con solo De los grandes Lo bastaría Creo que Con uno solo De los grandes Bastaría Este cactus Se parece Se parece Mucho A mi hermana En realidad A su hermana A la señora Sky Estará en un caparazón Frío y rígido O traerá espinas Por todas partes Exactamente Como ella Pues llevo un rato Mirando a ese Cacto Y no veo Ningún parecido Es algo más Psicológico Que físico ¿Y qué hace aquí Una cuerda? ¡Mire! Suena un lazo Parece que está Colocado Para atrapar algo ¿Una trampa? Aquí Espere Ya sé Quizás Alguien Intentaba Atrapar a un toro Salvaje Pero el lazo Falló Tiene una Imaginación Desbordante Creo que No sé ¿Qué es esto? La puerta Batiente Hace que Este sitio Parezca una Especie de cantina Pero mire Esta se llena No se puede Entrar por aquí Claro que no No Si pasase por ahí Ese cacto Se caería Uf Personalmente Yo diría más Ahí Vamos a entrar Vamos a estar Al otro lado De esta puerta Vamos a entrar No se abre Quieras que Estaría abierta Corre primero Nos hará falta Una actualización Para poder entrar ahí Creo que no No Creo que no hay Nada más En su lugar Reposa de energía Como siente Por favor Por favor Ese no era Un combinado de chuleta Por favor Oh Solo Ustedes Espera ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? No se lo prometo A charlar Amigo Estoy ocupado Lo que necesito Es un combinado de chuleta En la sala de pruebas De departamento Pico Y el mismo día Que un inspector Fue asesinado En el garaje De la oficina Fiscal Otro inspector Fue asesinado En el departamento De policía Y el asesino Tienen algún sospechoso Bueno Había un sospechoso De hecho Acabo de ser detenido Es el mayor escándalo Ha ocurrido aquí en años Todo está patado arriba Pero respecto al curso ¿Quién fue? El curso Amigo Solo sé que necesito Un combinado de chuleta Y rápido Que me guía Charlando No me quita No quitaré el hambre Espere No se vaya Si quiero saber Más Totalidad de España En el centro de detención Amigos El intuctor Ha debido De terminar Así que supongo Que estará llorando Como un bebé Hasta luego Ah Se ha ido corriendo A la sala de pruebas Bueno Esta investigación Vuelve al punto De partida Otro sospechoso Vamos al centro de detención Aún así Me siento un poco mejor En cuanto a todo esto Bueno Aunque otro Era la persona Que mató al espectador Kuntman ¿No? Ah Sí Creo que sí Si a lo mejor Nos presionase demasiado Ahora O corremos El peligro De perdernos ¿Qué ocurre? Eso digo yo Señor Yo un agresor Yo diría Que el agredido He sido yo Señor Eso es lo que yo diría ¿Mikens? ¿Mikens? ¿O cómo se Diga? ¿Es usted guardián En el centro de detención? No señora No soy Soy un agente perdido Perdido como un cordero Oh Entiendo Ha venido aquí A entregar un uniforme Uniforme No señora Yo he ¿Cómo explicarlo? Espera No será Usted Agenda de Mikens O Mikens Usted no Operad Esto Agente Agresor Mikens Informando Señor ¿Qué? Esto sí que es Un giro Sorprendente No le veo Este hombre Matando a nadie Señor Soy agente De asuntos Generales Señor Au Le veo perfectamente Agenda de Mikens Ese día Tenía cosas que hacer Señor Así que fui a la sala de pruebas Señor En la oficina de guardia Estaba matía Señor ¿Usted suele haber un guardia En la sala de pruebas ¿Correcto? Exacto Señora Porque en la sala de pruebas Se guardan las pruebas Señora El agente encargado De la seguridad Ese día No era otro Que el Agente Marcel Marcel Aún miré Por accidente El monitor De vigilancia De la oficina Del guardia Y entonces No vi Señor Había un sospechoso En la sala de pruebas ¡Un sospechoso Tío ¡Un sospechoso! ¿Qué tío le está haciendo Este tipo? ¿Qué se cidió entonces? Después de eso Señora Yo 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 Todo se puso negro Mi rojo Y me desmayó Cuando volví en mí Estaba aquí En el centro de extensión ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? Varios días Podría preguntarle ¿Qué era pasado en la mano? Señora No había nadie Para vendarme Señora Así que Hice lo que pudo Señora Un vendaje En la mano Justo igual Que la señora Sky Otro punto común Entre este caso Y la oficina De fiscal Lo primero Es lo primero Cuéntenos Cómo se lesionó La mano Yo creo ser indiscreto Pero usted es el asesino ¿Correcto? Usted mató al inspector Bruce Goodman En la sala de pruebas ¿Verdad? Señor Por favor No me mire No me mire con esos ojos De cachorrito Señor Sí Tiene que calificarme Como asesino Como víctima Yo diría que soy Una víctima De acuerdo Pero usted se está detenido Y bastante vivo Por cierto Ah sí Eso es bien cierto Supongo que podría haberlo así ¿Conocía a la víctima Del inspector Goodman? Bueno Señor Si tú veas Que calificarlo Como extraño O perfecto O como perfecto Desconocido Y yo que más bien Que era un perfecto Desconocido Entonces No lo conocía Señor Trabajo en un pequeño apartamento Sin ninguna compañía No conozco Ningún inspector Entonces Si era un perfecto Desconocido ¿Por qué Lo apuñaló? Señora Yo no tenía Necesito De matarlo Ninguna Y ni tampoco Ni recuerdo Haberlo hecho Señora Al menos Hay quien A quien Más confundido Que yo ¿Qué hay de su mano Vendada? ¿Qué sé? Eso es lo que hizo Cuando el inspector Goodman Fue apuñalado Bueno Vendada Señor Bueno Chao No crees Que sería mejor Que confesara Pero señor 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 Pero yo no No puedo hacer nada No puedo hacer nada Señor De verdad Señor Cuando el inspector Me apuntó Con la navaja Y yo solo Ocrito Señor Y lo único Que sé Es que Después Perdí la conciencia Ah Sí Sin más Loco Cuando abrí los ojos Estoy en la sala de prueba Señor Totalmente solo Solo Porque el inspector Había desaparecido Desaparecido ¿Cómo? Entonces al mirar Hacia abajo Vi que mi mano Sangraba Señor Y yo Que susto Que dolor Señor Imagina lo que sentí El cuerpo de la víctima Había desaparecido Mi nueva historia ¿Sabe algo de esto? ¿Sabe algo de esto? ¿Ya no baja? Bájate míquens Esto es para ustedes No pasa nada Solo quería que echase un vistazo Esa es señor Esa es el arma Es la de noche señor Oye quiero una manzana Señor Y me Me pelaban Pensando A lo mejor No es necesario Que esa mine nada De hacer manera Desproporcionada Pero imagino Que no es fácil Para él ¿Y esto? ¿Que podrían echarnos un vistazo a esto? ¡Ey! Es esto señora Esto es ¿Eso es qué? Mi cabeza estaba En blanco y negro Hasta ese Este mismo momento Pero ahora me recuerdo Me acuerdo señora Me acuerdo ¿Quiere decir que recuerda Lo que ocurrió? ¡Exacto! ¡Esa tarjeta! ¡Esa tarjeta tomó la curva de todo! ¿Esta tarjeta de identificación? ¡Exacto señora! ¡Exactamente eso! ¡Nada podría ser más lleno señora! ¡Nada! Será mejor Que le pregunte Un poco al respecto ¿Puede decirme Que es lo que recuerda? Bueno señor Puede decir Que soy un agente Perdido Un poco Cordelito Cordelito Yo no conocí al señor Espectador Cutman Que estaba en la sala de pruebas Y es por eso que pensó Que tenía un aspecto sospechoso Señor Señor Entré en la sala de pruebas Y pedí al hombre Que me mostrase su carnet Bueno Eso parece algo Bastante Plausible Es Cierto Señora Eso es lo que Tengo de decirles Así que pedí al inspector Cutman Que le mostrase su carnet ¿Qué hizo él? Eso es el problema señor De repente Me amenazó con una navaja ¿Qué? Señor Seguro que me quedé tan sorprendido Como usted ahora Entonces Crite y se te hace a él Y espectador Cutman Lo amenazó con una navaja Atacan desde que todos Los demás te ataquen a ti Eso que decía mi padre señor ¿Y qué pasó entonces? Bueno Mis ojos se lloran Todos en buquedos oscuros Desperté Estaba aquí Vale ¿Sabéis el motivo del arresto? Entonces A gente de Minkins ¿Por qué ha sido arrestado? ¿Qué quiere decir Emma? Analycemos los datos A gente de Minkins No conocía al inspector Cutman Y la víctima A la que envió en la escena de crimen No mostró su carne En otras palabras No tenemos forma de saber Si la víctima era realmente A la víctima Y si el cuerpo se leen Desaparecido de la escena de pruebas Ni siquiera sabemos Si alguien murió en realidad Eso señor Eso es lo que quería decir O sea Yo dije algo Un poco Por el estilo Pero de esta forma Terminó aquí Me dijeron que tuvo que ser El señor Señora Ese día A esa hora En respecto a Cutman Estaba en la sala de pruebas Eso me dijeron Pero ¿Usted no recuerda Los eventos con que le irás? No Pero la cinta y vídeo Respuesta de clara ¿Eh? ¿Pinta de vídeo? La cámara de vigilancia Equimen 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 Algo de lo que Que lucho Está ahí Estoy grabado Oh Yo he esperado Todo este momento Para decirnoslo Lo siento mucho Señora Entregué mi Entregué mi placa No me lo merezco Bueno Supongo que Deberíamos El señor En el lugar De Equimen Pues vámonos Hey Señor Wright Mire quien está Junto Es que Es el jefe Gant ¿Estás seguro De que Esto es todo ¿Eh? Ya sabes Lo que quiero Si falta algo Señor Estoy casi segura Que todo 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 Hemos revisado Los cajones Los taquillas La basura Los bolsillos De los abrigos Todo Las bollas Y las muerdas Estas Los monitores Y la máquina De café Y el culo De gilipollas De mi vecino Ya veo Bueno Si aparecen Algo Me llamas Inmediatamente ¿Entendido? Si señor No veremos A pena Este lugar Es que el jefe Parece un poco Me copia ¿Por qué lo saluda así Señor Suena como La inquisición? Ya Bueno No hemos dejado De tener problemas Que un chaval Desde el año pasado ¿Se refiere Al incidente Del lago Court? De mala impresión Tener a uno De nuestros mejores Fiscales Sentado En el banquillo Pero Pero ¿Tú encontraste El verdadero culpable De ese caso ¿Verdad? ¿Qué hay Tien? Bueno Yo guí Y pon karma Por partes iguales Era una leyenda Ninguna derrota En 40 años De carrera Y yo las destrocé Pero te arreglaste Para que lo pillasen Por falsificar pruebas Espere Yo no hice nada malo En la mayoría De las pruebas realmente Sea como sea Podría decirse Que el oficial fiscal Anda un poco Revuelta De hecho Se harían cualquier cosa Por limpiar su reputación Y según lo que decide La comisión de administración A Worthy Podría irle Muy mal ¿Qué? Es rarísimo Ya te digo Es que ocurrió Totalmente al mismo tiempo El asesinato De la oficina y fiscal Supongo Si estoy claramente hablando Eso es totalmente imposible Si Pero es lo que dicen Las pruebas Goodman fue apuñalado En dos lugares distintos Al mismo tiempo Eso dicen ¿De qué pruebas hablamos? Bueno Bueno No podemos ir revelando Secretos así como el sí Y este en particular Es un tanto delicado Y no puedo contar más Tampoco esperaba demasiado ¿Sabes? Lo que más odio Es ocultar cosas Secretos No los soporto Pero ya sabes Para tener cerrada la bocaza Del experto jefe Requiere un esfuerzo acotador Ah Es el que estaba regañando Antes Y also Ups Le preguntó Que quería Que quería Que hiciera El experto jefe Vamos a ver Si podemos preguntárselo Sútilmente Ahí voy a asumir Al final Oh lamento Que haya tenido Que ver eso ¿Qué quería El jefe de policía Que hiciera usted Exactamente? Bueno Vea que ello Es el experto de Goodman Quería que la salida Se embuse de cualquier cosa Que podía Darnos una pista Se ha llevado Hasta la última Mota de polvo Y la basura La papelera Entonces aquí Ya no queda nada Que pertenecía El experto de Goodman ¡Claro que no! Bueno esto Todo esto ¿Qué? ¿Ha guardado algo? ¡Claro! ¿Por qué no? No, no es importante Ni siquiera terminó Enredecer redactado El uniforme De un ejato perdido ¡Para estar medias! ¿Un ejato perdido? ¿El experto de Goodman Perdió algo? La fecha Es el 21 de febrero No me denuncia de esto Por si las muestras Creo que debería Echar un vistazo rápido A la escena de Crimen ¿Un vistazo rápido? ¿Cuántos ordenadores? Bueno, a ver Es un lugar de ordenadores A lo mejor debo Presentarle O hablarle Ah De hecho me preguntaba Si podría pedirle Un favor ¿Hm? Vaya Pensé que nunca Llevaría el día Que me Que Gratty Me pediría ayuda Me preguntaba Si podíamos Exeminar la sala de pruebas Escucha Gratty En realidad Lo siento No necesito Exeminar Ahora que lo pienso Gratty Por favor Te parezco un hombre egoísta Demolios Si alguien me pidiera Ciguales pagos Prestados Se los daría Sin problemas Así que adelante Podéis iniciar esa sala Hasta que caer redondos Eso muestra Que nunca se sabe Hasta que no se pregunta Y tú toma Pues coger Esto prestado Eh Ey Es un carnet de inspector ¿Verdad? Es una tangente especial Para invitados No la pierdas Eh Si señor Es un honor Venga machos Hacen lo que podáis Hasta luego amigos Eh Oh Oh Eh Me senta Bien en la solapa ¿No? Una tarjeta auténtica Eh Eh Parece contenta Si señor Porque señor Por fin Podemos entrar En la sala de pruebas Señor Creo que es el celular De una influencia Para esta chica Es muy mala influencia Vale Pues vámonos Ah Tengo que inspeccionarla Ahora sí La serie de pruebas Está al otro lado De la puerta Y tenemos La tarjeta De iniciación Del jefe Gant Vamos a entrar Fíjate que Aquí pone Sargento Bruce Goodman Bueno aquí Ignoremos Lo que No tendrían Otra tarjeta Que hacer Y le habrán puesto El borrón Como a la otra Del acta de juicio Que es exactamente igual Le han dado la misma Vamos a entrar No sé Abre La tarjeta de juicio El actor de trajeta Está apagado ¿Ves? ¿En qué pensará Iguales Segurías? Saludos Amigos Vaya Vaya ¿Por qué Mi bambino Tiene Sus ojos Tan tristes? ¿Mmm? ¿Agento Marshall? No sé cómo Pero lo sabía ¿A qué bien? Esa mirada Lo sabía ¿Cómo habrá podido imaginar? Esta es mi cabina Mi cantina Estamos aquí Para investigar La escena de crimen ¡Hija! Esa tarjeta Que lleva En su pecho Es mejor Que la estrella De un ser Por estos Lares ¿Tija? Bueno ¿A qué están esperando? El macho Seguoso La escena de crimen Los espera Pace que el actor De tarjetas Vuelva a funcionar Ya que estamos aquí Me preguntaba Si podía hacerle Algunas preguntas Lo siento Vaquero Pero no estoy de humor Para tratar con ustedes Entonces Está Ocupado He dicho eso Solo he dicho Que no me apetecía Hablar con ustedes De hecho Dijo que no estoy de humor Para tratar con ustedes ¿Hablamos igual? ¿Qué? No veremos nada Ah bueno Claro Pone de buen humor En verdad Me recuerda a Texas Entonces Agenda Marshal ¿Es usted de Texas? No Pero había un reportaje El otro día De la tele ¿Esto? ¿Esto me checa? Eh... Sí De la señora Star ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué sucede? Un combinado de choreta Yo lo veo Yo no lo veo ¿Qué quiere decir? De acuerdo Pues mira Usted gana Pregúntenme Lo que quiera Por fin Parece que Eh... ¿Está dispuesto a hablar? Bien Bien Ajáte Marshal ¿Usted es el encargado De la seguridad De esta sala De pruebas ¿Verdad? Ven best omega Es un trabajo Sencillo Y estoy bastante Contento con ello De hecho La gente de Mickings Nos lo dijo En el centro De detención Bueno No sé Pobre Un red Descorri Descorriado Pobre chico Yo nunca me acuerdo De su nombre Y siempre Le llamo Trekkings Nos ha contado Una cosa Ha dicho Que cuando Se produjo El apuñalamiento Usted No estaba En su puesto Bueno Quizás No debería Decirles esto Pero Desde que fui Degradado En mi puesto Como inspector Hace dos años Bueno Quizás No lo parece Pero perdí Mi pasión Por el trabajo No entienden Entonces ¿Qué estaba haciendo Ser a las cinco y cuarto Cuando se produjo El crimen? Bueno Creo que Calopaba Por la autopista En la voz De mi montura Focoso Nota Iba por la autopista En la voz De su caballo Llamado Focoso En cualquier caso Aquí No hace falta A nadie Estas máquinas Super modernas Son perfectamente Capaces De mantener Todo bajo control Se refiere Sistema de cámaras De vigilancia No me gustan No me gustan Mucho las máquinas Es como El broker Y el vapor Que intentan Colarnos Con las chuletas ¿Saben? Ya Señor Star Nos ha dicho Una cosa Dice que Usted fue Inspector Hasta hace Dos años Si me soñé Con ser Un tan tente Como aquero En la escena Del crimen Pero todo Terminado Como no Así sé Con mitad Del desierto Sigue investigando El incidente S-L-9 Con la señora Star ¿Verdad? Eso acaso Era mío Oficialmente Está resuelto Pero apesta Como una mala Partida Hipocrat No puedo olvidarlo Es todo Que puedo decir ¿De qué tipo De casos Se trata? Hemos oído Hablar tantas veces Pero nadie Dice que ocurrió En realidad Hay algunas cosas Que es mejor No saberás Para pena Nada más Este caso Está oficialmente Cerrado Desde hace Dos días ¿Dos días? El día De nuestro caso Eso es El traslado En robas Esos también Mencionó El traslado En cuanto A los sistemas De seguridad O sea Que sirven Dos de estas Magenas Aproximamente Solo Dos de ellas Pero sabrá Una docena Va a ver Yo te he dicho Que las Magenas Y yo Bueno Me gustan tanto Como la cola De flor Con mis Choletas Lo más fácil De entender Son estas Cámaras de vigilancia Son las que me Tiene el señor Agente Mickens Si no ocurre Si no ocurre nada Las cintas Se borran Automáticamente Cada varias horas ¿Y la gente Mekins Y el Mekins Y el Espectacutman Aparecen En una De estas cintas? Imagino Que podría ser Es usted Cualidad Seguridad Y si Lo imagina Una cosa Más Para entrar En la sala De pruebas Se necesita Una tarjeta De identificación Por eso Hay un Otro de Tarjetas Junto a la puerta Es obvio El lector Almacena Una lista De todas Las tarjetas De identificación Utilizadas De ahí La lista De tarjetas De identificación ¿Eh? He visto Esto Andes En alguna Parte No sé No puedo Mostrarle Nada Más ¿Ah? Todavía No sé Si esto Tiene Alguna Algo Que ver Con el Caso Señor Wright Acabo De ver Un número En esa Lista Y ya Lo había Visto Andes Quizás Haya Alguna Manera De Demostrar Que Esta Lista Relacion Al El Crimen Perdón ¿Podría Explicar Nuestra Historia Del Traslado De Pruebas En Estas Alas Se lo Guardamos Pruebas De Casos Resultos Se lo Hacen Aquí Bajo En Versión Del Inspector General Durante Dos Años Pero Que Podamos Examen De Novo Si Ahí Se Descubre Que Ha Subido Algún Error ¿Sabe? Y ¿Qué ¿Qué pasa Con Las Pruebas Después De Esos Dos Años Va a Dormir Para Ser De La Caja Fuerte Subterránea De La Comisaría Eso Es Lo Que Se Llamamos Traslado Se Se Hacen En Febrero Ahora No Entiendo Un Traslado Es Como Un Funeral De Casos Viejos Dos Años Después De La Resolución De Un Caso Queda Cerrado Definitivamente Y Nunca Más Vuelve A Abrirse Ni A Investigarse Y Eso Es Lo Que Corrió Con Incidentes En Nueve Hace Dos Días Genial A Mejor Le Tengo Que Presentar Esto O El Ve Esto Es La Tarjeta De Identificación De La Vistima La Que Estaba En El Suelo De A Par Camero Tiene Número 5842 189 Agente Marshall Este No Es El Número De Gisto De Tarjeta Desintensificación Aquí 5842 189 Mire El Cuarto Número Coincide Exactamente Fue Utilizado 17 14 Justo Antes Del Asesinato Además Solo hay una Tajeta En el Mundo Con Ese Número Entonces Codman Estaba En La Sala De Pruebas Cuando Se Produjo El Asesinato Un Momento Que Es Lo Que Dijo La Agenda de Miggins Señor Entré A la Sala De Pruebas Y Pedí Al Hombre Que Me Mostrase Su Carne Así Que Pidió Es Es Que Le Mostrase Su Tarjeta De Te Tien Si Tenia Su Tarjeta Identificacion Por Que Amenazos A TARGETA En Miggins Con Una Navaja Muy Bien Compadre Está El Cana Supongo Que Puedo Darles El Registro De Carnes Gracias De Calo Tengo Una Idea Podría Mostrar Esta Lista Subtitulares De Los Otros Carnes Que Parecen En fin Vámonos a la sala de pruebas Esto si que es largo Que tranquilidad Parece que se ha terminado de investigar por aquí Creo que ya llevo una hora Y esto es la sala de pruebas Tiene toda pinta de un cementerio Si que estoy grabando Si Se supone que los cementerios Tienen hierba y árboles Y esto parece más que una morgue Bueno intento señor Wright No consiguiera asustarme Lo siento Creo que era usted un fantasma No le recomiendo Que vayan dando borrados A la cabeza A los fantasmas Amiga No es verdad Eso que dicen No hay de Por favor Después con nombre Con este demonio Si alguien me pidiera 50 pavos prestados Se lo daría Sin problemas Así que adelante Podéis investigar Esta sala Hasta caer los redondos Si Y es veraz Entonces El jefe Gant Pero no tengo más de pavos A cualquiera Incluso a mi ¿Se refería a eso? En realidad Me han puesto A cargo de la administración Solo por hoy Solo por hoy Jefe por un día Pero saben que Tienen permiso del jefe Así que ahora Ustedes son jefes por un día Oh Gracias A empezar Necesitarán esto Oh Gracias Entonces Especial Gumsho ¿Es usted jefe Por un día? Exacto Es todo un honor Después de todo El asesinato Se prologó Justo aquí En el departamento De policía Pero Si usted es el jefe ¿Por qué está solo? ¿Dónde están Los subordinados? Están preparando Las pruebas Como contamos Ayer Para el juicio En otras palabras Un sócido Para todo De nuevo De la investigación Pero yo Soy inflexible Voy a tomar El control De esta casa Y voy a enterrarlo Y en mi propio Armario de pruebas Amigo ¿Ustedes también Tienen aquí Un armario de pruebas Inspector? Ja ja Naturalmente Por algo Soy Inspector Tengo un armario Que solo Yo puedo abrir Amigo Que solo Usted puede abrir Se han de confiar En el señor Lightworth Pase lo que más En estos momentos Lightworth Está con el comité De investigación ¿Verdad? Intentan Encontrar Responsables Del lío Que se ha Montado Hoy En el juicio Entiendo Imagino Que habrá sido El testigo El señor Lightworth No consigue Librarse De ese caso ¿De ese caso? Sí De ese caso De ese L9 Claro Ese fue el principio Del fin Del señor Records Quizá consigamos Que nos cuente Algo sobre el caso En caso De la caja de fuerte Es el lugar Es más sofisticado De lo que piensan Calamario Calamario Solo puede ser abierto Por un único inspector Con su tarjeta De identificación Ese es el problema Amigo Las tarjetas Pueden perderse Yo por ejemplo Voy por la tercera tarjeta Desde que entra en el cuerpo Pasen bastantes Sí Pero siquiera Yo puedo perder Mi mano derecha ¿Su mano derecha? Oh Se refiere a sus huellas Exacto Amigo La cerradera De calamario Detenta la huella De cilar De su dollo Y cada uno Solo puede abrir El suyo Mmm Que raro Pues parecen Armarios normales Son el último poder Obtienen Las manecillas Especiales ¿Vale? ¿Las manecillas? Por el otro lado Hay un sensor Y si la persona equivocada Lo toca Zas Decime una escala Si ocurriera eso Yo cabría con la mano De chicharra Dos días En cualquier caso Los cierres No son nada obvios Muchos de nuestros hombres No saben nada De estos tres hombres De huellas Mmm Interesante saberlo Esto sí que es interesante Mmm Le preguntaré sobre Lo que no ha estado Más Sabemos que Hay un número repetido Que es el 49 8 9 5 6 5 9 6 1 8 7 Que no sabemos Quien es Podría ser este El agente El agente Miquets Miquets Sabes A entrar y luego salir O no sé O no No tiene mucho sentido A entrar y volver a entrar No sé Eso Verdad No tiene mucho sentido A lo mejor El agente Miquets No sé Tiene sentido A lo mejor Si que fuera Este y este ¿Y este quién es? Ni idea Y este 7777 Vegetta Podría echarme un vistazo a esto Es el número De carnet de la persona Que entró aquí En el día de apuñalamiento Ah Había oído rumores Y así que fue Goodman El que entró aquí En un momento Ah Espera De asesorado ¿Qué pasa? Eh 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 El segundo número No será su número Inspector Inspector Gumsho Señor Esworth ¿Cómo? El segundo número De esta lista Pertenece al señor Esworth ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué vendría Esworth A la sala de pruebas? Vale No voy a tener que preguntar Bueno No sé O eso sería Preguntaré A Esworth Creo Ay Dios Me voy a sentar bien Porque estoy Esta imagen De Tato Y todo Ay Dios Que viene Vamos A examinar Quizá No voy a Aquí Soma algo Ah Sí Esto Para hacer una camisa De ser una prueba De algún caso Y el producto Si inspector La dijo así Vaya amigo Me están haciendo Que da como un Desaliñado Yo no soy Responsable De estas pruebas Aunque Un posto que Ser Mario Ha sido abierto Recientemente ¿Cómo sabe? Si se dejan Las cosas Colgando Así Pueden mancharse O estropearse Vigilante Verifica Este tipo De cosas Y se las Notifica El inspector Responsable La verdad De veces Que yo He tenido Pegado A la chepa Quejándose De alguna Prama Absurda Pace Que el inspector Algunso Suele Dejase Las cosas Colgando Apuesto Que debajo De su caballina Lleva la camisa Por fuera Del pantalón Si van a hablar De espaldas Si de alguien No lo hagan Delante De sus narices Amigos ¿Y este carrito? Un montón De chismes Lleño De polvo O no sé Vaya Una caña De pescar Más Cochambrosa Ah Estás Me he callado Nunca he tenido Que saber Donde utilizarla Un momento Yo he visto Eso En alguna parte Claro Vigo Esa que El detector De metales Esa que Me he pido Resolver El caso De El apocador ¿Seguara? Claro Parece Que fue Una eternidad Y Esto No me suena De nada Ah Eso Es un radio Localizador Esto seguro De que algún día Servirá Para resolver Un caso Esa quejita De nada No hay que Fiarse de las apariciones Amigos Fíjense en el interior ¿Y esto? Este su lugar Está lleno De pruebas Lleno de sueños No se está Seguro De los sueños No se abre Iría a verlo Imaginado Eh Amigos Tenemos un sistema De seguridad De útil De bajar En la acción Y que Tengo que Un chisme De coche Mis alumnos Me pide De cachorcer En la esquina Eso parece Una puerta De un coche Hay unas esposas Sujetas a la puerta Quizá el tipo Que tuvieron Era una especie De escapista Y conseguí oír Alá Esa es una silueta Humana Que parece Prática Este tiro Alguien le ha pegado Un tiro Justo en la frente Mejor A ella Que nosotros Pues sí Estoy de acuerdo Madre mía Cuántas cosas Hay aquí ¿Qué hace aquí Esa sierra Y las fotos De pintura Desde la noche De los tiempos La auténtico arte Se ha nacido Una guerra Contra la opresión La auténtico arte He visto Que aquí Hay pintura Azul y amarilla Puede que El tejón azul Naciera aquí Bueno Por ahí decíse Que aquí está Mi estudio Aquí En la sala de pruebas Eso es ilegal Voy a investigar Lo menos obvio Alguien se ha dejado Un guante aquí Pero solo uno Quizá Inspector Curso Vaya amigo Me están haciendo Que como un inspector Orbitadizo Es una prueba Del incidente Ya sabe Se refiere Incidente De SL9 Lleva una etiqueta Debajo Wow Alguien no ha dividido De romper Una cosa muy grande Parece que Haya Tantos trozos El especie El especio Que uso Quizá Vale amigo Me he dado la cinta Que da como una especie De pándalo Aparentemente Esto pertenece Al incidente Al incidente Al incidente Al incidente de SL9 Amiga Veo la pegatina Que hay en uno de esos trozos Otra prueba El incidente De SL9 Me pregunto ¿Qué forma tendrían estos trozos Antes de que se rompieran? ¿Quiere intentar recomponerlos? Ja Buena salida amigo No es un trabajo Para aficionados Yo me tiraré Más de tres horas Con ello Antes de dejarlo De por imposible Por eso Siempre llevo encima Un tubo de pegamento Bueno Esta pieza parece La parte inferior Probemos a colocar Las demás Guadilita Me cago en la hostia Uff Yo como Nada Esto tiene que ser La parte adicional Esto tiene que ser Complicadísimo Creo que aquí Encaja bastante bien Ah pues mira Si que encaja A ver A lo mejor Quizá este No 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 creo que Tiene que ser Este Seguro que no Combina con esto No No Tiene que ser Este A lo mejor No Seguro que no Tengo Ni puta idea Ah 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 Mira Esto si que Tenía sentido No, a lo mejor, a lo mejor ese, o a lo mejor ese, ah Como juegos tienen que ser No Ah Ah, jaja, te he sanado No tengo nada más, piezas Eh Bueno, creo que lo hemos conseguido Aunque se falta uno de los trozos Yo haré solo dos minutos en hacer eso El problema es terminado ¿Alguien ha robado algún trozo? Apuesto que faltaba antes del primer momento No está Formal No me parece que agarró más tarde en el mundo Creo que sé por qué se partió Creo que aquí hay una prueba un poco obvia Ya, bueno, aparte de esto Mire, estás abierto Y todavía lleva una etiqueta indicadora El armario está codificado con las cuales Es respecto a Goodman El armario de Goodman ¿Seguro que se puede dejar abierto de esa manera? Bueno, no sería fácil volver a abrirlo si lo cerrásemos Está vacío Se habrá llevado todo a otra parte Pues nada, vamos a investigar la huella esta obvia ¿Qué es esto? ¿Sangre? Está un poco borrosa Pero está claro que aquí hay una huella Puede ser que alguien ha intentado borrarla Sí, es great ¿Y si hay más restos de sangre en la sala? ¿Querríamos usar un líquido de pruebas luminol para comprobarlo? Bueno Uy, sí, qué pruebas, ¿eh? Sí, sí, sí que he estado viendo bastantes Permite decir una cosa En calidad de inspector Si hubiera una prueba de la que no sé nada No digo nada ¡Nada! Pues muy bien Superbio en amigo Ah, esto es para presentar ¿Cómo hago para asimilar? Ah Ah, mira, aquí hay una Os juro que lo ya lo sabe Estoy teniendo una reacción ¿Por qué el asesino va a tocar ese punto si se va huyendo hacia las puertas? Esto podría ser importante Oiga Esto tiene que ser algo de impresionante ¿Esto? Llema el líquido de pruebas luminol ¡La han sacado, o sea! Eh, yo también quiero un poco Le voy a coger ¿Cuántos dólares es el jefe? ¿Dónde consiguió esto? Si no lo compro por Corea Bueno, voy a apuntar esto a los planos de la sala Vamos a ver si hay más No, eso es obvio Lo sabía Esto es una huella en una mano derecha ¿Qué? ¿Qué sucede, inspector? Es el Mario El mío ¿Suyo? Se lo ruego Tienen que ayudarme Cuando vengan a por mí Tienen que declarar que yo no le he hecho daño en una mosca Harían eso por mi varaza, amigos Esta pista es importante No notarían los planos de la sala ¿Cuánto con ustedes, amigos? Créanme No se puede confiar en la policía ¿Este es policía? ¿Qué persistes, inspector? Madre mía Sí que hay sangre ahí Mucha sangre Bastante Aquí tuvo que haber muchísima sangre Nunca había visto tanta No soy experto en el tema ¿Qué opina, inspector? Charly de color azul Claro Podría ser inspector God mal un extraterrestre Esto demuestra que realmente sucedió algo en este armario Van a notar los planos de la sala Oiga Si no, que era mi opinión No me la pena Creo que no hay más No No Creo que no hay más No 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 hay más Creo No ¿Qué opina del jarón inestable? ¿Qué opina del jarón inestable? Muy bien No hay más No hay más ¿Qué opina del jarón? ¿Qué opina del jarón inestable? ¿Qué opina del jarón inestable? Después de todo el espectáculo me fue apuñalado aquí, después de Auris o Mario, pero también fue hallado por todas las veces en la oficina exfiscal, eso sí que era raro. De su muñeco, a ver puedo preguntarle. Este es mi mayor logro, mi obra más extra, podríamos decir, pero el arte solo es, bueno, te despertaste amigos. ¿El arte? Voy loco, con orgullo, el día de la ceremonia de entrega de premios. No había tanta gente entrando y saliendo de la ceremonia, que tuvieron que llevarse el tejón azul un rato. ¿En serio? ¿Por qué? Oh, dijeron que era pregonzoso, bueno, sí. ¡PRECONZOSO! ¡Trabajé día y noche! Una pena por el inspector Gusso, pero comprendo por qué se lo llevaron. La nota del inspector Gutmann y esa navaja automática, lo apuesto que Esworth fue el más sorprendido de todos. ¿Por la relación con el incidente de X-09? Fue el primer caso importante de Esworth, ya sabe, hace dos años. Fue la primera vez que el mundo supo de Esworth, era un hombre temible. ¿Pero por qué aparecen ahora las pruebas en ese caso? Supongo que no está cerrado, amigo. Quizás haya algún cabo suelto en ese asunto. Ah, mira, qué bien puedo hablar con él del SL-9. Ese sí que fue un caso violento y sangriendo. ¿Violendo? ¿El SL-9? ¿Entonces fue un caso de asesinato? Yo lo asesinó en serie. ¿Una sesión en serie? A lo mejor me apetece tanto enterarme, pero el asesino cometió un error y el Sr. Edward lo utilizó para pillarlo. ¿Y esto ocurrió hace dos años? El Sr. Edward se hizo muy famoso y comenzaron los rumores. ¿Rumores? ¿Se recuerdan las falsificadas? Se supone que todo iba a quedar en orden con el traslado del día. ¿Fue su última misión? El espectáculo man, claro. Oh, ¿qué quiere decir? El espectáculo man fue el encargado del incidente de SL-9, ¿sabes? Entonces... ¿Esa navaja automática fue la víctima quien sacó la navaja automática del armario de pruebas? Eh, amigo. ¿Has visto? ¿Qué hora es? ¿Tiene algún compromiso? Eso es lo que es la comisión de desprestación de Edward está a punto de terminar. Y voy a llevarles mi informe del día. Podría serle útil, ya sabe. ¿Por qué es de un restaurante? ¿Un informe se refiere a la nota escrita detrás de este folleto? No hace un restaurante francés. Gay. Lo que os dice últimamente. Ningún problema. No es nada problemático. Pero, ¿qué es de? Resultaba un cartel muy francés. Yo eso es pecado. Ser francés. Eh, no ser gay. Espero ser francés. No, lo toméis en serio, eh. Roma. Claro que estas cosas se que visan la santa. No, con anterioridad. Mis perdones a todos, absolutamente. No sea que haya ofendido a alguna persona. Esto está claro si eres francés. Si quise. Ja, ja, ja. Hablamos de Edward. Yo confío en él. ¿Qué necesita enemigos con amigos como el Inspector Cumpso? Verá, amigos. Hasta luego. Pues nada. Vale. Yo también te diría ir a ver a Edward. Pues vámonos. ¿Qué es lo que está pasando? No. 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 ¡Ah, invitados! ¡Mis disculpas! ¡Oh, es usted! ¿Nos conocemos? Señor Edwards, si no necesita más, me retiro. ¿Está Edwards aquí? Allí, junto a la ventana, con una taza de té en la mano. ¡Ah, seis vosotros! ¿Hace que le traigan el té desde el hotel? Señor Edwards, ¿ha vuelto de la investación en la oficina del fiscal del distrito? Exacto. Por cierto, el inspector Gonzo te estaba buscando. Ah, sí, creo que me ha traído cierta información. ¿En serio? ¿Ya ha sido útil? Parece que van a abrir de nuevo un restaurante francés de cada aquí. Creo que intentaban acosalarme o algo así. Hmm, creo que el informe está en el otro lado de Edwards. Pobre señor Edwards, creo que todo este asunto le está pasando factura. ¿Cómo estás Edwards? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué tal ha ido a la comisión de investigación? De hecho han decidido no tratar esto como un caso de ocultación de pruebas, sino como un error de comunicaciones durante la investigación. ¿Ocultación de pruebas? Sí, aparentemente algunos creen que he ocultado pruebas. Me dieron un aviso, esta vez ha tenido suerte de nuevo. ¿De nuevo? Me lo han dicho ya tantas veces desde aquel caso hace dos años. ¿Esto es preparado para el juicio de mañana? Porque yo, bueno, traigo pruebas novas. Bueno, sigue siendo el principal abogado de la acusación. Sin embargo... ¿Ha ocurrido algo? Han transferido el control de la investigación al departamento de policía. ¿Al departamento de policía? Sí, desde ahora el jefe Kahn dirigirá la investigación de este caso. No puedo hacer nada más que esperar a sus resultados. Eh, sí. ¿Pero por qué? Tiene hecho lo que... Lo que ha considerado correcto. Nadie puede reprocharme en nada. Sin embargo... Wow. Nunca la había visto tan brombar. Sí, sin embargo, supongo que no te dejan jugar, eh. Edward. Hablando de Edward. Tenemos que enseñarle las notas satánicas estas. Oh, vale. Será mejor que verifique esto ahora mismo. Como iba diciendo yo. ¿Qué es esto? Registro de las trajes de certificación utilizadas. Edward, ese día entraste en la sala de pruebas, ¿verdad? Justo antes de que se produjese el crimen. Nada menos. Sí, así fue. ¿Por qué, señor Edward? No me merecís, se lo robo. Me pidieron que fuera allí. Me lo pidió Kahn de inversora. ¿El jefe de policía? Quería una prueba de un caso que se cerró hace medio año. Me dijo que quería que la guardase aquí, en la oficina del fiscal. Pero era un caso cerrado, ¿no? Debía serlo si la prueba ya estaba activada. El jefe no suele ser de los que dan explicaciones. En cualquier caso, el día de los apuñalamientos, traje eso aquí. ¿Podrías preguntarle de qué tipo de caso se trataba? Yo no puedo decirlo. Ya, supongo que es confidencial. No tiene nada que ver con este caso actual. No me explica la curiosidad. Será mejor que lo apunte para no olvidarlo. Que lo disfruta como siempre. Te he dicho que no tiene nada que ver con el caso actual. Grite, por favor. Soy fiscal de este caso. No puedo quedarme de brazos cruzados y en la de caso mientras tomamos un té. O le dime un ese té. Pero háblame de caso. Señor Grite, el señor igual ya le ha dicho a María en el té que no. ¿De qué lado está Emma? Puede que lo haga reaccionar si le enseño mi mejor prueba. Puede que lo haga reaccionar si le enseño mi mejor prueba. Te conozco. Seguro que tienes alguna pista, ¿verdad? Todo está relacionado con este caso que en el que participaste. El incidente de SL9. Y en algunas oscuras sospechas que te rodean. Eres el hombre que vivió la peor pesilla de mi vida, que ya recuerdo. Sabía que tarde o temprano acabaría por contarte esto. ¿No pesadilla? No, se refiere a ese si no te lo del sensor. El TL6. Bien, Edward. ¿Por qué no me lo cuento esto todo? Dime la verdad. ¿Por qué hablar? Y incidente de SL9 fue un horrible caso de asesinatos en serio. El jefe de la investigación fue el subcomisario por aquel entonces, Damond Kant. Entonces ese viejo zorro también estuvo implicado en el caso de hace dos años. Era nuestro mejor agente y fue mi primer trabajo con él. Yo estaba nervioso. ¡Guau! ¿Usted también se pone nervioso, señor Edward? Lo que yo quiero saber es por qué su comisario era el jefe de la investigación. En realidad, usaré métodos un poco más extremos de lo habitual. Nos enfrentamos a un sádico asesino. Si lo dejaba escapar, no podía descansar tranquilo. Conseguimos la culpabilidad y el asesino fue ejecutado. Espera. Tú no. ¡Claro que no! Yo no toqué las pruebas. Sí, soy capaz de cualquier cosa para ganar un juicio. Sin embargo, hay unas normas y yo respeto el pie de la letra. Por cierto, Emma, la fiscagenera quería saber algo. ¿Elmana? ¿El qué? ¿Sigue trabajando en esa investigación científica? Eh, sí. ¡Por supuesto! Justo hoy el señor Wright y yo hemos usado este... ...líquido de pruebas Illuminor. Muy bien. Quizá esto le sirva para algo. ¿Polvo de Illuminor para tomar huellas atilares? Lleva un tratamiento químico para mejorar la adherencia. ¿Para mí? ¿Estás seguro? Somos enemigos, ya sabes. No tengo nada que ver con la investigación de hoy. Haga lo que quiera. Edward, estoy muy... ...enaltecido. No me des las gracias. Coged el polvo y las fichas con las huellas de todos los implicados. Yo, eh... Gracias. ¿Qué tal si hay quien se le asistiera al inspector Gumsup? Bueno, manos a la obra. Una última investigación. Muy bien. Recuerda haber visto una huella sospechosa en alguna parte. ¿Dónde será esa huella? Le pregunto dónde estará. Creo que esto será lo último. Nuestra investigación ha revelado la huella de una mano sospechosa. Varias. Dos. Aquí en esta sangre del armario de pruebas del inspector. Vamos a ser el arma secreta que acaban de presentarnos. Muy bien. Adelante. Vamos. Muy bien. Adelante. Donde mía. Primero elija un dedo. ¿Un dedo? Bueno, si quieres, vaya el eje de la palma, que no tiene huellas. Cada dedo deja una huella ligeramente distinta. Así que elijamos el dedo que muestre la huella más visible. Hmm. No veo grandes diferencias a simple pista. Deja de perder el tiempo y dirija un dedo. Hmm. No sé. Utilizaremos este... Este mismo. Vale. Ahora ha llegado el momento de buscar. El momento de buscar huellas. Déjame mostrarte cómo se hace. Y me vuelvo a tener ese brillo en los ojos. Primero despolvaremos el aluminio por encima. ¿Cómo se hace eso? Basta con pulsar... Enter. XT. ¿Lo ves? Ah. Parece que se ha funcionado. El polvo de aluminio se adherirá a la huella. Cuando el polvo está bien repartido, soplamos para... Eliminar el sobrante. ¿Cómo hago eso? Basta con soplar con la boca. Imagine que está soplando las velas en su tarda de su cumpleaños. Ya. Tiene sentido. ¿Lo ves? Wow. Puede ser divertido. No se preocupe. No se le va a meter por la nariz. Recuerde echar bastante polvo y soplar el sobrante. Estos son los fundamentos de la toma de huella, señor Wright. Supongo que será mejor que lo intente. Hay mucha, mucha, mucha. Mucha, mucha, mucha. Así. Ajá. Lo he conseguido. He encontrado una. Pero eso no se parece en nada a una huella. Sollar. Ahora que lo dice, tenés razón. ¿Qué significa? ¿Qué algo hay que decir? Que no hemos tenido suerte. ¿Suerte? La persona que se dejó esta huella debería llevar guantes. Hemos perdido el tiempo. No me digas. No me digas que hemos perdido el tiempo con esto. Cálmese. Estas cosas son ocurridas en las investigaciones científicas. Pero es una pena. Lo reconozco. Ya que somos, ¿por qué no buscamos otras huellas? ¿Otras huellas? Sí, miramos atentamente la puerta del armario. Oh, parece que hay más huellas, es verdad. Vamos a ver si podemos hacer una huella clara. Vale. Tengo aquí una especie de mancha rara. Vamos. Bueno, pues más, más, venga. Más, 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 más. Más, 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 mucho más. Mucho más, mucho, mucho más. ¡Yupi! Una huella tan clara que es pegadora. ¿Legadora? Igual, nos ha costado bastante obtenerla. Vamos a comprobarla inmediatamente. Entonces no hemos terminado, esto es bastante complicado. Bueno, no sirve de nada tener una huella, si no se sabe a quién pertenece, ¿verdad? Supongo que tienes razón. Observen la lista de huellas que no se sabe a The World. Elijan a la persona que según usted, dejó esa huella. ¿Cómo voy a saber quién lo hizo? Yo creo que podría adivinarlo. Las huellas de la mano y las de las dedos están separadas, ¿verdad? Así que probablemente las huellas de la salud de dos no tienen nada que ver con ver con nuestro caso. Y por lógica, ¿a quién pueden pertenecer las huellas de este armario de pruebas? Pues a ti. Así que estas son las huellas de la salud de dos no tienen nada que ver con nuestro caso. ¿Sucede algo, señor Wright? ¿Me han mirado como diciendo y entonces? Probablemente porque estaba pensando y entonces... Bueno, desde ahí no hemos descubierto nada, pero si no hay una próxima vez. A veces se gana y a veces se pierde. Hay que saber encajar los golpes, señor Wright. Gracias por tu comprensión. Un momento, si mal no recuerdo. Hay otra huella de una mano en esta. O sea, examinamos la... Pues vamos a examinar. O tengo que utilizar el nominal. Aquí es donde estuvimos la relación con el Luminor, ¿verdad? Es cierto, aprecio en la huella de una mano. De acuerdo, ¿quiere intentarlo? Ya están brillando los ojos de nuevo. Venga, vamos a buscar huellas. Muy bien, vamos a buscar huellas. Así se hace. Oh, pero tengo que avisarle antes sobre algo. ¿Sobre qué? La zona con la mancha de sangre había sido limpiada, ¿recuerda? Solo encontramos las huellas mediante productos químicos. Todas las huellas de esa zona habrían sido borradas también. Oh, es cierto. Entonces no habrá huellas. ¿Diga que es para ver este su hipótesis elevado? Y yo qué sé. En fin, debemos intentar encontrar huellas que no hayan sido borradas. O tres huellas de que no sean de la mano ensangrentada. Oye, perdón. Oye. Oye. Oye, perdón. Venga, más, más. Venga, más, más. Ahí está. No. No es de Damongant. De, o sea, de Dengarstall, no. Tampoco se llama. Ni de Lana. Ni de Dick. Ni de Bruce Goodman. No. ¿Me parece que es de Jake? Ajá. A lo mejor es su... Vaya, vaya Estas huellas son ¿Los huellas son? ¿De quién? ¿Son de alguien que conozca? Son del agente Marshall Oh, el agente Jake Marshall Tiene que ser una coincidencia Él no está relacionado con el crimen Es más, estas huellas no tienen nada que ver con las del inspector Comso La radiación de Luminol La sangre y las huellas están en el mismo sitio Oh Así que ahora tenemos las huellas de Jake Marshall No, eso es cierto Solo un raso de sangre borrado ¿Pero por qué el agente Marshall? Parece que finalmente nuestra inmigración está dando sus frutos Imagino que esto es lo que podríamos llamar una prueba concluyente Yo no me lo puedo creer Estamos intentando Librar a tu hermana, Emma Me da igual quién sea el culpable Y si parece que tu hermana a lo mejor no ha sido Parece ser Aunque a lo mejor sí que asesino Ajá A Goodman ¿Quién sabe? Y esto es todo es una distracción Me mensajean No sé quién es En fin Lo dejo por aquí Porque estoy cansado No sé por qué Y eso Suscribíos al canal Que es gratis Mañana no Y ese tipo de cosas Que decimos entre los youtubers Y eso Si eso Dale like Porque claro Estaría bien Que me diréis like Eso Nada más que deciros Un besazo Y hasta luego